Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Sabían ustedes que toda la Sagrada Escritura habla del amor de un esposo y de una esposa? ¿Sabían que la Sagrada Escritura comienza con una unión entre un hombre y una mujer y termina con la unión entre el cordero, el esposo, y la novia, la iglesia, esposa, ataviada hermosa para este esposo? ¿Sabían ustedes que el primer milagro, el primer signo que hizo Jesús delante de sus discípulos fue el milagro de las bodas de Cana, fue en una boda? ¿Sabían ustedes, hermanos, que toda la comprensión de los profetas sobre el amor que Dios le tiene al ser humano es el amor celoso de un esposo por su esposa lastimada? ¿Sabían ustedes que el libro más hermoso de la Sagrada Escritura, que es el Cantar de los Cantares habla con todos los signos necesarios de lo que significa el amor entre un hombre y una mujer? ¿Sabían ustedes que la carta a los Efesios, en el capítulo 5, describe el amor entre un esposo y una esposa como el secreto íntimo de Dios desde toda la eternidad que nos ha creado por amor? ¿Cómo quisiera invitar a cada uno de nosotros a que descubriéramos esta belleza del amor de Dios inscrito en nuestros corazones y manifestado en la Sagrada Escritura? Muchas gracias. Gracias.